Yo veo al equipo de nosotros porque obviamente yo estoy acá en el América, lo veo más fuerte, lo veo más, se podría decir, más confiado en el sentido de que ya nos conocemos aún más, ya tenemos un torneo, ya tenemos compañeros, yo ya llevo, voy a cumplir tres años acá, yo conozco a mis compañeros aún mejor, y esperar todo esto, todo este aprendizaje, todos estos partidos que hemos perdido en estos dos partidos últimos que nos hemos hecho bien las cosas, saquemos un aprendizaje para lo que resta el torneo.